Empieza la película y ya tienes que ir a comprar otro popcorn. Sí, sí, y ya has ido al baño dos veces. Exactamente. Muy bien. Con el popular IC. El Real Madrid se corona ayer campeón de la Supercopa. ¿Por dónde empezar? Hay muchas cosas que analizar de verdad este fin de semana en el fútbol y en este... Ya el hecho que haya tanto que analizar, creo que hace que esta Supercopa de España, versión Arabia Saudita, haya sido un éxito. Porque mira todo lo que se está hablando. Antes, en la Supercopa, en el modelo anterior, era un juego más de preparación, un juego, ok, sí, había título, era el primero del año, pero era más algo de pretemporada, ok, también porque se jugaba en el verano. El hecho de que haya tantas cosas y tanta polémica que discutir hoy, creo que hace que haya sido un éxito este nuevo formato de la Supercopa de España. Real Madrid, 0 a 0, en prórroga se van a penales. Entonces, una tanda de penales, una cátedra dio el Real Madrid con esa tanda de penales, realmente perfecta, perfecta la tanda de penales del Real Madrid. Pero la jugada que está, digamos, en boca de todos, hoy por hoy, es lo hecho por el pajarito Valverde. ¿Alberto? Ya al final, en las postrimerías del encuentro, se va Morata solo, solo, uno contra uno contra Courtois. Y viene Valverde, faltica. Faltica, obviamente, que no llegaba ni siquiera al balón, fue a Drede para que le sacaran, o para evitar esa jugada, obviamente la consecuencia fue, roja directa, adiós al vestuario. Pero, con todo y eso, fue el MVP, porque había un premio llamado MVP, lo cual me llama mucho la atención, Leandro, porque allá en España le dicen UV. Entonces era el premio M-U-V-P. Ah, lo dicen, sí, lo dicen en español. Entonces el M-U-V-P, Sí. El M-U-V-P fue el pajarito Valverde. Claro. ¿Qué juegazo se lanzó desde el comienzo? No solamente que pudo o no, porque no sabemos nunca cuál hubiese sido el resultado de ese uno contra uno contra Courtois, simplemente él frenó de una vez esa posibilidad que básicamente le daba el título al Atlético de Madrid. El pajarito también tiene carácter, ¿no? Tiene carácter. Sí, 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 sí. Tanto que Simeone, cuando él se va expulsado, se va hacia los vestuarios, Simeone le da una palmadita, ¿no? Como, bueno, era la jugada que tenía que hacer, y de hecho más adelante vamos a escuchar a Simeone, porque incluso en las palabras después del encuentro confesó que esa fue la jugada del partido. Sí. Efectivamente, después se van a penales, ya mencionábamos la la capacidad y la preparación que tuvieron para esa tanda de penales perfecta. El gol de Rodrigo en la tanda de penales fue algo realmente dramático. Fue algo espectacular. Ok, también está el tema el tema Sergio Ramos parece que se iba lesionado, se había doblado el tobillo, los los que están cubriendo el equipo allá o los que estaban el día de ayer mencionan que es bien complicado que Sergio Ramos llegue al próximo encuentro del Real Madrid frente al Sevilla porque, bueno, porque no está del todo bien. Obviamente él siguió en el encuentro, de hecho siguió la prórroga, siguió todo después de de doblarse el tobillo, pero obviamente en caliente después cuando sales del encuentro duele duele un poco más, ¿no? Entonces luce un poco complicado que Sergio Ramos vaya al próximo encuentro. Modric tremendo juegazo que tuvo Modric Isco nuevamente De nuevo Modric, ¿no? Buen juego por Modric. No, yo creo que ya y además ¿te acuerdas el año pasado hablábamos del estado físico de Modric? Sí, ya por fin se recuperó, ya por fin se le quitó el cansancio. Se le quitó el cansancio, jugó la prórroga completa, jugó todos los 90 minutos más la prórroga y la tanda de penales y realmente terminó bien. Obviamente todos cansados, es natural, ¿no? Pero dentro de Modric que me hubiesen dicho a mí hace un año, hace seis meses que Modric iba a estar en un juego de final porque no importa, es una final, ya a ese punto en el minuto 95 en la prórroga tú quieres ganarlo. Claro. No importa que sea la Supercopa, sea la Liga, sea la Champions y que haya durado en buena condición todo ese tiempo realmente es impresionante. Creo que un gran acierto de Zidane es la parte del físico, ¿no? Se tardó un poco tal vez, pero bueno, es normal. Nadie toma una condición física de cero a mil, por ejemplo, en cuestiones de un mes. El tema del medio campo, ah bueno, cada cotarque de Valverde tampoco va a estar en el próximo encuentro. Al ser Supercopa, la tarjeta roja le cumple la suspensión de la roja directo en el próximo encuentro de la Liga. Entonces, no va a estar jugando Valverde. Menciono esto porque el Madrid de la Champions y de todo esto básicamente se basaron en un medio campo conformado por Modric, Kroos y Casemiro en su alto nivel y siendo el mejor de Europa en ese momento. Cayeron un poco, no Casemiro, pero sí Kroos y Modric creo que hoy, hoy han regresado por lo menos a un nivel bastante similar. Kroos creo que sí ya regresó a ese nivel. Modric, hablar de ese nivel es hablar de Balón de Oro y él no está en ese nivel no creo que lo esté ya más simplemente por su edad pero está en un gran nivel y si a eso le agregas a Isco que ha entrado en esta especie de ecuación y lo ha hecho de gran manera creo que se dan cuenta con un medio campo realmente envidiable ahora. ¿Qué pasa? Y también hay que seguir profundizando en este tema. El Real Madrid está jugando muy bien, está jugando un gran fútbol pero el problema lógico sigue estando allí. Ok, perfecto, ganaron en penales pero no marcaron gol insisto. Sí, aunque sí tuvieron muchas oportunidades. Claro, pero no marcaron. Claro. Insisto, están jugando un gran fútbol, el medio campo está blindado, la defensa luce realmente bien, Cortuá está en un nivel que lo vimos en Rusia 2018. Pero fíjate que comentábamos creo que la semana pasada si no hace dos semanas que sí, falta gol pero si no estuviesen llegando, si no estuviesen creando las ocasiones de gol creo que sería mucho más de preocuparnos en estos momentos. Debemos de preocuparnos pero por lo menos están llegando, por lo menos el equipo está formando ocasiones de gol lo que falta es la definición en el último instante. Fíjate que no estoy hablando de preocupación porque creo que sería absurdo decir hoy cualquier fanático del Real Madrid que diga que está preocupado porque está jugando realmente un fútbol muy bueno y de un gran alto nivel sin embargo nosotros hay que digamos salirnos un poco de toda la emoción y de todo el el alboroto que ha creado este título o este momento por llamarlo así el Real Madrid y ver que ok sí, están jugando muy bien pero es que lo están jugando también en diciembre cuando empataron tres juegos seguidos la falta de gol sigue estando allí claro y aquí voy nuevamente hacia la otra parte hay que tomar en cuenta y hay que poner al Real Madrid darle un mérito tremendo en que hicieron estos dos juegos no diría perfectos pero sí muy cercanos a la perfección contra el Valencia y contra el Atlético de Madrid solamente encajaron un gol y fue de penal penal sospechoso cada cotar pero penal en fin no importa un gol recibieron en dos encuentros sin Hazard sin Bell sin Benzema y voy a incluir aquí también sin Asensio porque lo digo al comienzo de la temporada antes de la lesión de Asensio estos cuatro nombres quizás Bell no por la polémica que lo envolvía en ese momento pero estamos hablando de tres o cuatro titulares y de importancia Hazard Asensio Benzema y Bell yo hoy mismo en lo que va de temporada le pregunto a la mayoría de ustedes de quién ha sido el mejor jugador de esta campaña del Real Madrid y creo que una gran mayoría me va a decir Benzema bueno en estos dos encuentros sin Benzema el Real Madrid consiguió la copa que no porque también he escuchado por allí que no le no le correspondía perfecto pero eso no es tema de ayer que no que ganaron sin haber sido campeones de la liga o de la copa del rey ok perfecto tienes toda la razón pero eso no fue el problema de ayer eso está en la organización con Rubiales Rubiales está brincando en una pata de la felicidad por el éxito de esta supercopa de España y debe ser así porque sin tú vamos a usar la palabra que han usado mucho en las redes sociales sin tú merecer estar en esta supercopa de España entre comillas para los que piensen de otra manera distinta ganarla poner el pie sobre la mesa y decir mira si nosotros no quedamos campeones en ninguna parte y estamos aquí como en calidad de invitados claro ojo acuérdate que no es invitados porque el formato es los dos campeones y los tres primeros de la liga correcto pero digamos invitados en el hecho de que no ganaron nada exacto no quedaron campeones y están allí sencillamente porque los socios árabes querían ver al Real Madrid porque cambiaron el formato exactamente entonces creo que con toda esa circunstancia llegar y ganar de la manera que lo hiciste como tú bien resaltas Ricardo recibiendo solamente un gol en dos partidos creo que pone a este Real Madrid sin sus grandes estrellas en un muy buen puesto sin duda sin duda y yo lo digo porque obviamente surge la pregunta para qué está este Real Madrid y se habla de Champions obviamente la Copa del Rey de Liga etc ¿te emociona un poco para la Champions esta Supercopa? y justamente eso hoy por lo mismo que te mencioné de la falta de goles ¿te emociona un poco para la Liga esta Supercopa? es que ya el Real Madrid es colíder con el Barcelona ¿colíder? ¿pueden escaparse en algún momento? más por la crisis del Barcelona o sea pueden ganar por la crisis del Barcelona en la Liga más no por el buen momento que demostraron porque el buen momento los tiene donde están como colíderes pero hay unos socios ¿no se pueden escapar? si llega Hazard en su mejor momento